El Corredor Latinoamericano y que el Centro Cultural Kirchner pueda abrir los espacios para que otros grupos de América Latina puedan intercambiar y dejar acá una muestra de lo que se está haciendo en el resto del continente. Se habrá tanto para compartir y que haya un espacio, un lugar físico que nos pueda reunir a todos en unos mismos días, que podamos comer todos juntos, conversar. Para realmente crear circuitos artísticos que funcionen y fomentar el trabajo teatral. Ese tipo de relación iberoamericana que tenemos que tener, yo creo que es fundamental en el mundo del teatro latinoamericano hoy. Gracias.